Y ahora no sabe salir, que averigüen, lo mismo que se mete que salgan, ya salen, eso ya sale, ay qué graciosos, ese que es muy rico, qué bonitos son, y se mete otra vez. Y otra vez para adentro. Porque allí se sienten más seguros. Más seguros, como diciendo, aquí no, y ahora como los hemos cogido, les hemos tocado estar más desconfiados. Claro, y el cambio que tenemos. Claro, estar más desconfiados, hemos ido a por ello y estamos. Ese fue el primero que entró en la caja, el que se ha metido, y venían todos detrás.